Sí, definitivamente, pues creo que la Procuraduría Profeco era quien daba los servicios de protección al consumidor. Debe de establecerse una oficina similar y no quitar algo que beneficia al consumidor. Entonces, pues buscaremos tener alguna información adicional. Para nosotros es un tema, una noticia desafortunada, ¿verdad? Porque se pierde esa garantía de seguridad para el consumidor. Entonces, por lo tanto, pues se va a perder esa oportunidad de poder reclamar en cuanto a los servicios y en cuanto a las adquisiciones que se tengan. Entonces, pues ejercen la autoridad de esa manera, sin evaluar y considerar la propuesta ciudadana. La única cosa es nosotros ver que no están protegidos todos los que adquirimos los productos, los que protestamos de alguna manera de los servicios públicos y, bueno, pues que consideren en la apertura bajo otro nombre, bajo otro esquema, mucho mejor del que ya teníamos.